Arte desnudo, así se llamó el experimento artístico en el que siete mujeres se dieron cita en un sitio público para pintar a una modelo desnuda. Interpretación de la figura femenina desde la óptica y la técnica particular de cada una de estas artistas. Esta vez el lugar escogido fue una panadería como una forma de popularizar el arte y sacarlo de sus espacios convencionales. Era un mensaje de alegría, de felicidad, de diversión, de algo bello que se puede vivir en cualquier día, un lunes, en una panadería.